Un bello mensaje. Un rico miró por su ventana y vio a un pobre sacando algo de basura y pensó, gracias a Dios no soy pobre. El pobre levantó la vista y vio a un loco en harapos deambulando por la calle y pensó, gracias a Dios no estoy loco. El loco miró hacia adelante y vio pasar una ambulancia y dijo a sí mismo, gracias a Dios no estoy enfermo. Mientras tanto, un enfermo en el hospital vio pasar una camilla con un cuerpo debajo de una sábana y dijo a sí mismo, gracias a Dios estoy con vida. Solo el muerto no pudo agradecer nada. ¿Por qué no le agradeces a Dios hoy por todas las bendiciones y por el regalo de la vida y por este día tan lindo? ¿Qué es vida? Para entender mejor qué es la vida tienes que visitar tres lugares, un hospital, una prisión y un cementerio. En el hospital verás que no hay nada más lindo que la salud. En la prisión verás que no hay nada más precioso que la libertad. Y en el cementerio entenderás que la vida no vale nada. La tierra que pisas hoy será su techo mañana. La triste verdad, nosotros todos llegamos sin nada y nos iremos con nada. Debemos entonces ser humildes ante Dios y agradecerle en todo momento por todo lo que somos y tenemos. Si te gustó, compártelo.